Estamos esperando el camioncito para cargarle una carga para el pacífico, para el centro. Una paquetería y mudanza. Luego paquetería y mudanza, como tu mejor opción. Y va llegando el plataformón a estacionarse aquí, para cargarle todas las mudanzas compartidas. Consolidados para toda la república. Y ando regreseando ya. Y ando regreseando ya. Pasando por el pacífico y el centro del país. Y ando ahí acomodando, haciendo maniobra para el acomodo y la cargada. El empaque y el empleo de la... Listo, cierro para la boca.